¡Hola! Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Javid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Rock Company y pues bueno, como ya es costumbre señores, cada miércoles, como ya es costumbre señores, pues bueno, tenemos nueva rotación dentro de lo que es la tienda así de que, pues bueno, vamos a ver de qué se trata todo este rollo y es que, pues bueno, sabrá, o más bien, ¿será que habrá cosas nuevas? ¿será que habrá cosas baratitas? ¿sabrá que, diga, perdón, ¿será que, pues bueno, ahora sí podemos comprar algo con reputación? todavía no lo sabemos, así de que, vámonos directamente a la pestaña de tienda señores y pues bueno, de primeras a primeras, como siempre, seguimos teniendo lo que es el paquete del Dr. Disrespect que, pues bueno, ahí todavía por 2,000 R$ tenemos todavía los paquetes especiales por si no tienes ningún Rogue o ningún personaje todavía, pues bueno, puedes comprar cualquiera de estos paquetes y te regalan ya se habían algunos personajes, más lo que es algunos también R$ así de que, pues bueno, todavía tenemos lo que es algunas cositas, como por ejemplo lo que es el pase de batalla que, pues bueno, obviamente como pueden ver todavía está el de 2,000 y el de 1,000 R$ y pues bueno, obviamente el de 2,000 te regala 15, el de 2,000 R$ te regala 15 niveles y este empiezas desde cero, obviamente te regalan inmediatamente las tres primeras skins pues bueno, continuamos señores con lo que es el destacado y es que como podemos ver pues bueno, vuelven a sacar lo que es esta skin que ya había salido anteriormente ya había salido anteriormente lo que es esta skin señores y pues bueno, ya les había comentado también que, pues la verdad es que está guapa está resaltable, la verdad, obviamente, pues bueno, como que de repente los colores no, no sé, igual le hubieran puesto, pues no sé, si en este caso si le pusieran azul aquí, aquí y aquí pues bueno, yo creo que mejor le hubieran puesto todo azul con este color y creo que hubiera quedado perfecto, pero bueno, en fin, yo no hago los diseños chicos y pues bueno, por 700 R$ puede ser totalmente tuya crack por 700 R$ continuamos de nuevo con lo que es y todavía seguimos teniendo la skin de lo que es Talon, que pues bueno, el Talon al estilo Justin Bieber el Talon al estilo Justin Bieber crack, así de que pues bueno, ahí está chicos por 500 R$ lo puedes obtener y pues bueno, seguimos con lo siguiente y es que todavía, pues bueno, vuelven a sacar de nuevo lo que es la skin precisamente de que es el que, pues bueno, recordemos que esta skin fue lanzada precisamente el día que también salió lo que es este personaje y sin más, no recuerdo como lo dije en el video del día de ayer que si no lo has visto, crack, que si no lo has visto te invito a que lo veas te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver con lo que son las nuevas skins filtradas, tanto para armas como del nuevo personaje y es precisamente esa skin del nuevo personaje que pues bueno, estamos viendo que es el color vino con colores arena y pues bueno, como con un color como negro entonces el personaje que va a salir nuevo también lo van a lanzar con una nueva skin que básicamente son los mismos colores a excepción del negro porque el negro ya lo traía en la corbata pero el negro de la corbata lo cambiaron por color rojo así es de que, pues bueno, también había visto ahí un comentario que el nuevo personaje se parece, que el nuevo personaje se parece al Harry Potter, que el nuevo personaje se parece al Harry Potter señores y pues bueno, yo que les puedo decir chicos, yo que les puedo decir así de que, pues bueno, por 500R dolarucos puede ser totalmente tuya crack y pues bueno, vuelven a sacar de nuevo lo que es esta skin que pues bueno, ya anteriormente ya la habíamos visto y todo este rollo que la verdad, 500R dolarucos se me hace, pues bueno, algo carito la verdad, para el tipo de skin que están dando en este momento se me hace algo realmente, pues bueno, caro pero pues bueno, por 500R dolarucos puede ser totalmente tuyo crack y pues bueno, continuamos porque seguimos teniendo lo que es el mismo emote seguimos continuando con el mismo emote, que pues bueno este emote ya lo habían sacado anteriormente por 400R dolarucos pues bueno, ahí está, puede ser totalmente tuyo crack y pues bueno, tenemos lo que es este sprite que pues bueno, seguimos, se dice Ro Company y se parece muchísimo, se parece muchísimo a lo que es esta Ronin así de que, pues bueno, ahí está guapetona Ronin y si no, posiblemente sea una filtración de un nuevo personaje que será, será la filtración o será un easter egg de un nuevo personaje no lo sabemos, pero bueno, por 300R dolarucos puede ser totalmente tuyo el sprite que bueno, volvemos otra vez a lo mismo que la verdad no vale la pena bueno, después tenemos lo que es el forrado dorado que pues bueno, esta skin yo ya la había comprado anteriormente y creo que si mal no me... ah, bueno, que de peras que si mal no me equivoco cuesta 700R dolarucos si mal no me equivoco o si mal no recuerdo cuesta 700R dolarucos y la verdad es que está más o menos sinceramente está más o menos yo la compré en su momento y pues bueno, ya poniéndola en distintas armas como que la verdad no me acaba de convencer siento que fue la peor skin que he adquirido sinceramente, la peor skin que he adquirido pero pues bueno, en fin, ahí está así de que, pues bueno seguimos chicos y pues bueno, tenemos lo que es este de bollo bollo de canela que pues bueno, obviamente este tampoco no está muy bueno que digamos 700R dolarucos pero pues bueno, simplemente hay que recordar que son rotaciones no hay nada nuevo de vez en cuando sacan algo nuevo pero pues bueno, no hay rotaciones chicos vale, que diga, perdón es rotaciones no cosas nuevas muy bien por 700R dolarucos pues bueno, puede ser totalmente tuya crack por 700R dolarucos continuamos con este mote que pues bueno, la verdad es que yo sí quiero este mote y pues bueno, voy a estar jugando constantemente el Raw Company que por cierto, directito hoy de Raw Company link aquí abajo en la descripción en mi canal de Twitch horario de la Ciudad de México 4 de la tarde chicos con los 50R dolarucos que yo tengo más los 50R dolarucos que te regalan en el pase de batalla en el pase de batalla ahí está con ese me alcanza para poder comprar ya sea bien lo que es es precisamente este emote vaya no lo que es este emote del Super Talon así de que pues bueno por 200R dolarucos puede ser totalmente tuya crack un cafecito antes de empezar la partiduca o antes de empezar la rondita pues bueno un rico y delicioso cafecito al estilo de Talon y pues bueno tenemos lo que es un avatar que este si lo puedes comprar con reputación crack este si lo puedes comprar con reputación así de que pues bueno este avatar que estamos viendo aquí pues están 2, 3 ya lo habían sacado también anteriormente pero pues bueno uno que está uno que es rico en reputación pues de vez en cuando se puede dar determinados lujos o cualquier otro lujo que sea en reputación así de que pues bueno chicos esto es todo lo que ha salido hasta el momento y bueno seguimos otra vez bueno seguimos todavía seguimos todavía chicos seguimos todavía con lo que son los skins vale las skins que han estado sacando pues bueno temporada tras temporada y pues bueno ahí está todavía hay algunas skins que todavía no están hay algunas skins que no están supongo que pusieron las skins más vendidas obviamente han sido las skins que han sido más vendidas y pues bueno realmente no son todas también yo digo que también debería de haber rotación en estas skins la verdad pienso que también debería haber algunas rotaciones pero bueno en fin chicos pues bueno señores eso es todo espero que les haya gustado lo que es el videito espero que pues bueno lo hayan disfrutado que les guste algo de la tienda y como siempre se los digo pues no olviden utilizar mi código de creador ChavitGR en la tienda de Epic Games y pues bueno ya de esa manera estarán apoyando al canal se agradece muchísimo cracks y pues bueno yo soy el Chavit y nos vemos en un nuevo videito gameplay o directito cuídense mucho pasenla chido vecinos un alga derecha y nos vemos hasta la próxima adiós chavitGR 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 chavit gr ¡Gracias!